Malenita, ya estamos de vuelta con todos ustedes y la gente que, un fuerte aplauso para la gente de Osholón, sí señor, que se escuche bonito ese aplauso. Y con ese cariño mandamos saludos a Cozumel, preguntan que cuándo va a ir, vamos a bailar con sabrosón Montijo, porque mucha gente nos ve ahí, un beso grande a toda la gente de Cozumel, el saludo para sus primos, Turcos Taxi dice, para Giles, Rocío, Pedro, Daisy, que ven el programa cada semana, la tía Socorro, que llegó a la fiesta de Osholón de parte de Rafael, todos ellos de Cozumel. Oye, pues mandamos un saludo a todos mis amigos de Cozumel, y ahí en Cozumel sí se ve el programa, a mí me consta, yo estoy en Cozumel, y nos ven así que para todos los taxistas. También en Playa del Carmen, todo Quintana Roo, les mandamos un abrazo, qué bueno que se ve por allá. Dice feliz cumpleaños a doña Ángela, de parte de su ahijado Samuel, que es hoy su cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba Maquichini, para doña Angelita preciosa, se las cantamos así. Muchas felicidades doña Ángela, de su tanda, no estoy cuidando nietos. Saludos a Valentín Moya, su esposa Francisca de Bocobá, un saludo para los amigos de Cijo y la cuadrilla de Cuchel, de parte de Luis Canchel Yayo, de San Antonio. Y uno más para la familia Uc Uc, Osorio Uc y Osorno Uc, de Mérida, Yucatán, y a la familia Flores Uc, de aquí, de Oxolón. Ahora, ¿con qué nos vamos, mi vida? ¿Con qué nos vamos? Nuevamente, la guapísima chica de Díaz y Solís nos acompaña. Chicos, ¿me pueden regalar un pedacito de música para que ella dé la vueltecita sexy y coqueta? ¿Por qué? ¿Por qué ella baila? ¡Así! ¡Yeah! ¡Gracias, chicos! Y ella representa esta empresa que nos permite tener un hogar feliz, sin duda alguna. Díaz y Solís cuenta con línea blanca, electrónica, mueblería, motocicletas, bicicletas, computadoras, y de verdad todo lo que necesitas para un hogar feliz. Facilidad de crédito a muy buen precio, excelentes precios de contado, servicio de garantía y entrega a domicilio. Compre con su crédito, Fonacot, por favor. Nosotros se lo transmitamos y, por supuesto, le llevamos sus artículos hasta la puerta de su hogar. Y si algún artículo se echó a perder, no se preocupe, porque nosotros también lo llevamos, se lo llevamos y, obviamente, se lo reparamos y se lo regresamos hasta la puerta de su hogar, ¿verdad? Visite nuestras sucursales en Acanque, Junucma, Isamal, Tishkocov, Motul, Muna, Oshkutskab, Progreso, Seyed, Tekal, Tekash, perdón, Tikul, Mashkanú, Umán. ¿Y en el centro de Mérida? En la calle 67, ahí estamos también, entre 60 y 62, en la calle 58 por 61 y 63, a un costado de la catedral y también en la calle 54 por 65 y 67. Y ahora sus órdenes en la nueva sucursal del municipio de Teco y Teabo. Estamos para servirles en Díaz y Solís, tu casa feliz. Y también ya están ahora en Facebook, solo dale me gusta a la página de Díaz y Solís o visita su portal que es www.díazysolís.com.mx. Y ahora vamos todos a bailar con la música del grupo espectáculo Los Méndez y esta canción que se llama El Negrito Bailarín. Vamos a bailar con Sabrosón Montejo. A raspotear la chancleta. Si sospechas que traigo aquí será todo para ti, dulce no es, luta no es, neve tampoco es. Si me dicen lo que será, te pertenecerá, piensa despacito para adivinar. Abre la caca, es un juguete de hoja de laca para ti. Yo, Negrito Bailarín, en la escota con Bofín, otra vez en el local, pero que se porta mal. Ella, amigo, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo tropical. Si sospechas que traigo aquí será todo para ti, dulce no es, fruta no es, neve tampoco es. Si me dicen lo que será, te pertenecerá, piensa despacito para adivinar. Abre la caca, es un juguete de hoja de laca para ti. Yo, Negrito Bailarín, en bastón con Bofín, otra vez en el local, pero que se porta mal. Ella, amigo, loco. Para ver bailar a usted, perezoso, hueva a los pies. Y yo, Negrito Bailarín, en bastón y con Bofín, otra vez en el local, pero que se porta mal. Ella, amigo, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo tropical. ¡Venga! 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 También aquí a Doña Carmita, que está presente, y a Doña Soco y a su esposo, que no han venido. Los extrañamos. Esperemos que estén muy bien de salud. Beso grande para todos ellos. Vámonos a un corte. Regresamos con más desde Osholom, Yucatán, en... ¡Vamos a bailar! Con sabrosón, Montego. Regresamos. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!